Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. En las últimas semanas las conflagraciones han llevado a la quema de los diferentes cultivos de bosques en los territorios. Estamos haciendo la atención en el municipio de Bolívar. Hoy estamos atendiendo, llevando con ayuda humanitaria a estas personas damnificadas. En la noche de ayer, en Patía Patía, una conflagración amenazó con quemar la población. Inmediatamente se colocaron todos los organismos de socorro para poder atender esta conflagración que afortunadamente tuvimos solamente pérdidas de pastos y cultivos de pan coger. No hubo pérdidas humanas y se logró detener esta conflagración y evitar que se quemara el pueblo. Muchas gracias a todos los organismos de socorro que se sumaron en esta gran estrategia para proteger la vida y los bienes de nuestros caucanos y caucanas. El verano está azotando nuestros territorios. Tenemos que ponernos en máxima alerta para que las conflagraciones no puedan cobrar vidas humanas, no puedan dañar nuestra naturaleza. Es el llamado que hacemos desde aquí del gobierno departamental. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. ¡Gracias! ¡Gracias!